Jorge Luis Pila, ahora conocido como Alejandro Beltrán, en La Patrona, llega a Puerto Rico. Oye, estabas escapadito ya desde hace días. ¿Qué has hecho desde que llegaste hasta hoy? Ah, bueno, he estado descansando. El primer día de la escaseo un poquito, pero ayer se me dio una escapadita. Me fui al morro. Estuve ahí con la niña, apreció su lugar. Mientras hubo sol. ¿Por qué estabas cayendo los chubacos? No, pero estuvo rico porque estaba fresco. Estuvo bonito el día, estuvo a la tarde. Y después me fui a cenar un ratito y, bueno, voy aquí, de pie. No visitabas desde decisiones. Hace un buen rato que no venía acá a Puerto Rico. Estuve haciendo unas decisiones hace como, ¿qué? Como dos, tres años estuve por acá y después los billboards. Pero eso fue de corre, corre, eso fue de corre, corre. No me dio tiempo nada. Apenas ahorita estoy disfrutando la isla. Ahora Puerto Rico te está disfrutando a ti. O sea, a la patrona, al patrón, a Alejandro. Cuéntanos un poco por qué Puerto Rico no puede perderse esta telenovela. Esta novela lo tiene todo. Como le decía hace un rato, este, para todas las edades. Van a reírse, van a llorar, se van a molestar, van a amar. Claro, o sea, tiene de todo. La verdad que la historia está muy bien hecha. Está muy, muy armado todo. Hoy por hoy es una de las novelas más fiestas en Estados Unidos. Entonces, yo pensé que aquí estaba más avanzada. O sea, lo que les falta es mucho. Tu persona, cuéntanos un poco, porque no es ni el buenazo, buenazo, buenazo. Tampoco es malo. Cuéntanos un poco cómo es la carne, cómo es estar en la piel de Alejandro. Alejandro empieza muy bien. Un personaje, ya sabes, decidido, sabe lo que quiere, seguro. Y de momento se enamora de esta mujer y empiezan los conflictos con su madre. ¿A que le gusta el fuete, dicen aquí? ¿Qué significa eso? O sea, que le gusta meterse en problemas. Exacto. Dicen que no te metas con la muchacha y ahí... Él estaba feliz en su ciudad, regresa al pueblo, empiezan los problemas y ahí se queda hasta el final de la novela. El pobre le pasa todo. O sea, que es persistente el chamaco. A veces yo quería regañarlo yo mismo, pero bueno, es parte de... Lo van a disfrutar, lo van a odiar, lo van a creer. Es un personaje, es un carrusel, lo van a ver. La gente que lo está viendo puede compartir mañana contigo en una caravana, cuéntame. Van a salir de Telemundo a través de Río Piedra. A las 11 de la mañana. Todo el mundo tiene que darse cita aquí en Telemundo, aquí en la ciudad. Aquí empezamos en la mañana y vámonos, vámonos conmigo, todos conmigos en el auto. Van todos por la Torre, por la Milla de Oro, hasta Savannah Village, un sitio donde muchas personas con distintas desventajas parten los programas de lucha. ¿Qué es? ¿Cuán importante es llegar a esta gente que muchas veces no pueden llegar a personas como tú? Es importante compartir con la gente, que te vean, que te toquen, que vean que tú eres normal, que eres un ser humano como cualquier común y que los sueños se pueden hacer realidad, o sea, con trabajo, con ganas, con energía, pueden conseguir lo que quieren. Así que, suerte y mañana nos vemos allá. Pues nada, yo a ti te veo a las 5 de la tarde, a las 10, a las 12, en todas las ediciones de Telenotiza, Acceso Total y seguir dándote precisamente Acceso Total a Jorge Luis Pila. Regresamos a los estudios.